¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero a este perro! Cuidado, Sherman. Es una trampa. Toma el bote equivocado. El hombre pagará. Es tu turno. El bote no me carabelo, se recuperará. ¡Ay, Sherman! ¡Corre! The Dreamworks. Las aventuras de Peabody y Sherman. ¡Señor Peabody! ¡Sujétate, Sherman! Ay, Sherman. Por atrás siempre sale uno disparado. No entendí.